The Wild Project Mándales un mensaje a tus fans Un beso, os quiero mucho El hombre sin rostro, amigos El hombre sin rostro de The Wild Project Nacho, super star Bueno, pues el tema, ¿no? Creo que fue Maroto la que el otro día Antayer o algo así Dijo, pues Creo que era ella A lo mejor me estoy equivocando Si Reyes Maroto, lo de Lo del tema del volcar Que era algo que iba a dar turismo Y mucha gente se la ha tirado encima por insensible Tal y cual Pero aquí hay una cosa que tenemos que ser realistas Yo creo que hay las dos realidades Es una tragedia para algunos, evidentemente Pero porque el ser humano Es muy antropocéntrico, ¿no? Nos metemos en el centro de todo Pero si tú te miras a nivel planetario y a nivel naturaleza Esto es una auténtica maravilla A nivel natural Aparte de la tragedia que por supuesto existe Y recuerdo que tenéis un link de donaciones Aquí en este podcast También voy a hacer clip de esto Para que podáis verlo más fácilmente No deja de ser una maravilla natural Es decir, si yo hubiera estado como tú En Tenerife, en Gran Canaria Bueno, en las Islas Canarias En cualquier sitio Yo hubiera ido a mirarlo Si hubiera podido, claro Y si no jodo a nadie Evidentemente Si mi visita ahí Provoca un mayor caos Pues me quedo en mi casa Escúchame, lo veo en la tele Que se ve espectacular Pero si realmente que yo esté o no esté No afecta Es que mucha gente cree que si tú vas ahí Ya el volcán Depende si tú vas o no vas Va a parar No, el volcán le suda la polla Que hayan casas Que hayan familias Y que vayas o no vayas La naturaleza es así Le da igual todo La naturaleza pasa de todo Porque siempre nos va a superar La naturaleza Lo hemos visto con el COVID Un pequeño virus ha paralizado el mundo Lo vemos con inundaciones Con tsunamis La naturaleza siempre estará Por encima nuestro Aceptémoslos Entonces a nivel visual A nivel natural Es un espectáculo Tú has estado ahí Para gente que te pueda criticar ahora En plan Vas a hacer el poser Vas a hacer el Estáis más preocupados Que eso Hay gente que es verdad Que está más preocupada De hacerse la puta foto De que realmente le importe Incluso el volcán Totalmente ¿Tú qué opinas? Tú que has estado ahí Luego Marta voy contigo Primero que nada Es un espectáculo La tierra está viva Y eso es un espectáculo En cualquier sitio Hablamos de un volcán O sea, hablamos de algo Que igual no ves en la vida Bueno, hay uno que creo que lleva Tirando en Hawái 40 años activo No sé El Vesubio El otro día entró en pequeña erupción Claro, que yo soy canario Tú naces con Con la cultura volcánica 100% ¿No? Tú tienes tu historia de Canarias Te explican O sea, vivimos en una tierra Volcánica activa O sea, cómo no iba a ir Y más Con el mayor volcán de España El Teide Totalmente La montaña más alta de España 3.718 metros El Teide Yo estando en Tenerife Teniendo familia en La Palma Y estando tan cerca ¿Por qué no iba a ir? Yo no he subido ninguna foto Con el volcán No me he hecho ningún selfie Con el volcán Yo he subido algún vídeo Porque he estado cerca Y creo que la gente debe verlo ¿Pero por qué no? ¿Te hubiera parecido mal Subir una foto con el volcán? Justifica por qué Bueno Sacarme un selfie con el volcán Y sonreír Es más, me pasó Me pasó Me sacaron una foto Me ponte ahí No sé qué Y yo sonreí Y luego no me da otra Y yo estaba totalmente serio No sé, lo veo un poco Es que yo he visto a la gente Sufrir de cerca He visto a la gente Sacar las cosas de sus casas Cargar todo Entonces cuando Te hacen una foto sonriendo Cuando alguien lo ha perdido todo Es un espectáculo Que yo admiro Pero lo admiro Pero no lo sonrío Claro A veces sí Te evades Estás como Joder No sé qué Qué locura Más en el vídeo Que ya veréis Estoy como Qué locura Chua Habrá No sé qué A mi hermano le decía Estaba flipando Es que lo es Lo es Es una locura Pero también Tampoco es un motivo de felicidad Quiero decirte Entonces es agridulce Yo para mí Mira Yo creo que esto va a ser muy bueno Para La Palma A largo plazo A largo plazo ¿Vale? Esto por favor Cuando el volcán termine Todo el mundo a La Palma A los hoteles de La Palma A las playas de La Palma A consumir en los bares La capital está en el norte ¿verdad? Correcto Hay que sí Santa Cruz de La Palma Hay que reactivar todo Hay que reactivar todo La Palma es preciosa Le llaman la isla bonita Tú lo sabes Es preciosa Y yo creo que esto va a traer mucho turismo Más ya lo noté Yo esos dos días que estuve ahí De toda la gente que vino Porque trajeron Cuerpos de seguridad de otras islas Gente y tal Ya se notaba La gasolinera estaba llena La tiendita estaba llena Fíjate que La Palma De todas A nivel internacional Era de las menos conocidas Porque todo el mundo Conoce Gran Canaria Tenerife por supuesto Lanzarote y Fuerteventura Esas cuatro son las que más bombo tienen Pero La Palma quedaba Como un poco escondida ¿Verdad? La gente las confunde Porque está La Palma Y está Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria Es Gran Canaria Y La Palma Es una isla Que pertenece a La capital O sea la provincia Perdón De Santa Cruz de Tenerife Digamos Que te digo una cosa La gente lo confunde Porque también los canarios Lo habéis hecho complicado O sea que no Y ahora no somos siete Ahora somos ocho Porque La Graciosa La han considerado Una isla Correcto Sí Es que Bueno yo lo digo Soy un defensor Absoluto De las Islas Canarias Por cierto Una pregunta que me acaba de venir ¿Cuál es tu favorita? Mallorca Mi favorita es Tenerife Porque es mi casa Pero todas son preciosas Bueno quedando de puta Fuerteventura me encanta también Fuerteventura Te digo una cosa Ojo A mí la Fuerteventura Fui Es la última que he estado Y un poco de decepción tuve Tío Porque tiene playas espectaculares Pero es que es tan llanita Y hay tanta Interiormente Parece Afganistán O sea parece este terreno De bélico Totalmente árido Sí sí Claro por ejemplo Lanzarote tiene playas espectaculares Y el interior es una pasada Gran Canaria igual Tiene el Roque Nublo Y tiene zonas brutales Tenerife Ya ves la variedad que hay en Tenerife Que es la más variada Sí En cuanto a variedad Bueno Gran Canaria también tienen muchos microclimas Y tal Gran Canaria y Tenerife son las más parecidas Pero Fuerteventura me pareció Que si no te mola el surf Es que es eso Depende de cómo lo conozcas Yo fui a hacer surf Con un amigo Y lo pasé increíble Claro Entonces estaba en Fuerteventura En Fuerteventura no Y Gran Canaria o Tenerife No Yo estuve en Lanzarote solo Bueno a ver Tenías que hacer parada en Canarias En aeropuerto y tal Pero a mí me flipó Lanzarote por ejemplo Lanzarote es brutal La Graciosa también ¿Has estado en Gran Canaria y en Tenerife? No, no Estaba en Lanzarote Y en La Graciosa Que también me flipó La Graciosa es muy bonita Te pregunto lo mismo a ti Turismo de tragedia Porque mira Ha pasado lo del volcán Pero es que podría haber sido En otro sitio Con otro fenómeno Que son fenómenos espectaculares Que comportan una tragedia humana En este caso Dentro de lo que cabe La suerte es que no ha sido Una tragedia brutal Es decir Que no haya ningún muerto Es una muy buena noticia Implica que ha funcionado El sistema de alerta Fantásticamente bien Pero bueno Mucha gente se ha quedado Sin nada ¿Qué te parece esto? Yo creo que el punto de inflexión Aquí es lo que has dicho Lo importante no es la sonrisa Sino la admiración Ahí está el punto de diferencia De que las redes sociales Nos han deshumanizado En busca del like Constantemente Y al final Yo cuando veo a esta gente Que se hace un selfie sonriendo Con el volcán detrás Me parece del sentido empático De una merluza Del plan Hostia Hay gente que está sufriendo aquí Y tú vienes a hacerte la foto Para conseguir que te siga más gente ¿Sabes? Pero en cambio Cuando lo haces Siendo consciente De todo el sufrimiento Y de que tú estás ahí Admirando la naturaleza Porque es una muestra Es un golpe encima de la naturaleza De E Que aquí la que manda soy yo Soy viva Claro Y no soy plana Claro Pues eso documentarlo Me parece impresionante No soy plana ¿Descartas 100% Que la tierra sea plana? ¿Qué dijimos? No seas el 100% Porque como buen científico que soy No puedo garantizar el 100% 99,8% ¿Cómo a 8? Si dejo un 0,2% Por dar un dato No Que tú has hecho estudios científicos Que el 0,2% Es lo que se puede aceptar Lo adecuado Perfecto O sea que eso Diferencias mucho la intención Entonces Por supuesto O sea que la misma Y más tu gente ahí Claro Ahí me recuerda ¿Sabes lo que dice? Y me recuerda ¿Sabes las típicas fotos del holocausto? Perdón Del holocausto no De los campos de concentración Y deja la gente sonriendo Y luego ponen la misma foto Con toda la pila de cadáveres Y ella sí ¿no? ¿Sabes lo que es lo peor para mí De estas fotos De los campos de concentración? Que es que Bueno Iba a decir una barbaridad Que van con hashtags encima Ya Holocaust Si es Breshoff Healer ¿Qué dices tú? O sea que buscan incluso En una foto de un sitio Que yo estoy totalmente a favor De ese turismo Hostia Bueno al revés Que se tiene que ir Totalmente A ver la tragedia Pero coño Desde el respeto Yo creo que eso es importante Tampoco no vayamos al extremo De que tengas que entrar llorando Porque yo seguramente Voy a ir Y voy a ir fríamente Porque eres una persona fría Voy a ir Y lo voy a ver Desde un punto de vista histórico Claro Tampoco voy a vender la moto De salir llorando Porque yo sé que no sería mi caso No, claro Pero sí coño Entender que eso es una tragedia humana Brutal Y que no es motivo De intentar sacar un provecho económico O social O de likes Etcétera ¿No? Un paréntesis muy grande Mi madre estuvo ahí En un campo de concentración Hace muchísimos años No sé cuándo fue de viaje Igual hace 10 años ya Pero recuerdo una historia De que había un señor Que fue Que había estado En ese campo de concentración Y fue como a revisitar Encontró su maleta O sea Había unas urnas Donde tienen todas las maletas Con las etiquetas Y encontró su maleta Y mi madre tenía un vídeo Del señor llorando La gente y tal O sea una historia Increíble Que heavy Que bestia Cuando llegaban Tú piensas que muchos de estos judíos Que los cogían Engañados ¿No? Los metían en un tren Ahora no voy a entrar a explicar La historia de la Alemania nazi Un día Estaría muy interesante Hacer un podcast especial Con algún historiador Y hablar del tema De la segunda era mundial Que a mí me fascina Me parece A nivel histórico Sí, sí Incluso el bando nazi El bando nazi Hay muchas cosas Que me parecen fascinantes A nivel estrategia A nivel El Bridge Creek Con psicología también Por supuesto Y el personaje de Hitler Es la hostia A nivel histórico Y a nivel psicológico Y la sociopatía Es un personaje Interesantísimo Para Para hablar de él Y para psicoanalizar Y para Y para joder Tener horas y horas De conversación No solo él De Goebbels Personaje súper interesante También Como ese escritor Fue ideólogo De campañas publicitarias Súper bien pensadas Que decían barbaridades Pero que te comía la cabeza Es una pasada La segunda era mundial A nivel estratégico Incluso también el tema La guerra de Estados Unidos Con Japón Pearl Harbor La guerra en el Pacífico Bueno Hay muchas cosas De las que hablar Este tema Que estamos hablando Del turismo de tragedia Hay algo Que me ha recordado Cuando hablabais De fotografías Sonriendo Whatsapp Con el volcán Pasó una cosa En Estados Unidos Que fueron las riots Esas ¿Os acordáis que hace Como unos meses Hubo como unas pequeñas Revueltas Destrucción de mobiliario Etcétera Y muchos influencers Americanos Se ponían a Yo que sé Pues encima Delante de un De una tienda Que había sido vandalizada No porque sabéis Que hubo mucha polémica Porque se vandalizaron Muchas tiendas Con la excusa Del Black Lives Matter Y todo eso Mucha gente decía Pues mira me robo Tres teles Aprovechando Y salían Y eso sobre todo Lo vi porque hay un vídeo En Youtube Que hace mucha gracia Eso Sobre todo Las típicas modelos influencers Había Había alguna Que era la polla Que salían con unas mallas Con el culo así Bien puesto Y delante de una Sí En llamas Delante de una tienda Totalmente vandalizada Esto ya pasó en Barcelona Por cierto Sí nos pasó Una independencia Sí Cuando se incendiaron Los containers Y de repente aparecieron Fue muy criticado Sí Bailes Con las llamas De lejos Ahora se está destruyendo Tu ciudad Y lo estás utilizando En medio Con los contenedores En fuego detrás Y es como ¿De dónde hemos llegado? Claro Entonces yo estaba ahí Esa es la intención Yo mira Yo te digo Yo podía haber subido Una foto ¿Para qué? Si yo lo que quería Era ayudar Y verlo Yo hice un vídeo Para YouTube Que es un vídeo mío De mi mini aventura De un volcán A ver qué pasa Es que no deja de ser Una aventura Y es un recuerdo Para mí Yo mira Uno de los días Hice un directo A un TikTok Porque me dio por probar Porque no lo iba a hacer En Instagram Porque en Instagram Tengo a todos mis amigos Y en TikTok Tengo gente que no conozco Y yo lo hago en TikTok Y se metieron Como 7000 personas Me sentí mal Lo quité y dije Es que Ya Que estabas como Como comercializando Un poco Yo no he venido aquí A comercializar esto No he venido aquí A buscar Porque es el hype Del momento del volcán No Pero plantealo Como divulgación Como mira Esto es lo que está sucediendo Y la gente Sí totalmente Pero Pero también tienes que ser realista Tú ibas a divulgar Mi campo no es este Entiendes Yo no soy periodista O periodista Y está explicando Mira estamos aquí Ahora mismo Hay un movimiento sísmico De 6,2 Yo iba a ayudar Y a subir el volcán Y a ser el tío Que más cerca había estado al volcán Ayudé Y cuando hacía subir el volcán Dije No voy a hacerlo Por lo que expliqué antes Pero ese es mi rollo Yo no quería documentarlo Porque no es mi trabajo Para eso hay otros influencers Que sí que lo hacen Pues yo te digo Que en calidad de especialista Tú que te dedicas a Extremos Deportes de riesgos De extremos Que no todo el mundo Igual tiene tus actitudes Físicas para estar ahí A mí no me parece Ni tan mal Es un campo muy desconocido Yo fui No tenía mascarilla No tenía gafas de protección No tenía botas de seguridad Es un volcán De repente O sea Hablamos de que es algo muy químico No y que además que tú Por ejemplo Tú sí que subes edificios Pero tú estás acostumbrado Y el edificio no se va a mover Esto es totalmente loco En un momento determinado Puede haber una explosión piroclástica Y pum Suelta rocas Suelta No me intoxico Porque me intoxico Los gases Y no me doy cuenta Hay más fisio Me estoy quitando años de vida De estar ahí subido O sea Era algo que no conocía realmente Es como si te dicen Te quieres bañar en las aguas De Chernobyl Y tú dices Mira igual no No, no pasa nada ya Pero igual no Ya Digo pues Bueno Chernobyl fue otro sitio Parecido a lo que estamos hablando ¿No? Turismo de tragedia Sí Y ahora que ya hace unos años El peligro es menos Fíjate cuánto turismo hubo Y cuántos vídeos de Chernobyl hubieron Y es como todo La intención Al final es Yo vivía de puta madre De Chernobyl De hecho a mí me gustaría ir A mí me encantaría ir A mí me encantaría ir Por ver la naturaleza Recuperar la ciudad Porque dicen que es increíble No cari Y hay algo que me choca de Chernobyl Y es que Se hablaba mucho de la radiación Y lo malo que sería Para los seres vivos Pero de hecho Hay más naturaleza Y más animales que nunca Y no están mutados No Que se sepa No mueren de cánceres Muy pronto Es decir No hay una tragedia animal Como a lo mejor pensaríamos Es evidente que la peña Que pilló esos días La gran mayoría Han tenido cánceres Leucemias Problemas Malformaciones Malformaciones Pero estamos hablando De ese momento Pero Que la radiación Quizás no fue tan dañina Durante tanto tiempo Fue más dañino El ser humano De hecho Hablamos el otro día De una cosa muy chula aquí Es que todo es radioactivo Es que la banana Que está Lo decía Un plátano Tiene elementos radioactivos Nosotros somos radioactivos Muchas cosas son radioactivas En la naturaleza La radioactividad Forma parte del universo Cosas muy curiosas Vamos con otra noticia Recuerdo otra vez Tenéis un link Que tranquilos Que esto lo controlo yo De donaciones Para ayudar a la gente De La Palma En dos semanas Todo va a ir íntegro Y espero que sea una cantidad Bonita Para poder ayudar Pues a la gente de La Palma Que se lo merecen Y una cosa muy bonita Que ha tenido Y mucho turismo Mucho turismo Y turismo cuando se recupera De gastarnos ahí dinerito Pues mira Es una que Es precioso La Palma Sí, te recomiendo Una playa bonita La llaman La Isla Bonita Cada isla tiene como su mote La Palma es la isla bonita Por algo se le puso Cualquier zona Recomiendas Que no sea volcánica Fuera de esto ¿Hay alguna playa Alguna zona que digas Guau, esto es la polla A mí me gustan mucho Los Llanos Porque Los Llanos Es mi abuelo Y le tengo mucho cariño Le tienes mucho cariño personal ¿Y eso cómo es? La Palma es muy bonita Santa Cruz es muy bonita Las playas Es muy parecida a Tenerife El subo a la montaña Vale Hay humedad El tiempo está Paso el túnel Y hay sol O sea, no es tan quizás Paradisíaco Como otras Como una fuerte aventura Que sí que las playas son Correcto Es más agreste, ¿no? Sí Vale Más aventura Sí Pero húmeda ¿Sabes el bosque húmedo La Urisilva? Es más húmeda Vale Más Tenerife Más como Tenerife Pues ya sabéis Donaciones Y cuando pase todo Para La Palma Vamos allá Que estoy seguro Que van a estar muy contentos Porque se tiene que reconocer Que las redes sociales Han ayudado A que mucha gente Se haya volcado Con la gente de La Palma Yo creo que ha sido muy bonito Además de la tragedia Ha sido muy bonito Muchísima gente Muchísima de las propias Canarias Y de la península Cómo ha ayudado A la gente de La Palma Y eso, mira Es una parte bonita Que aquí criticamos mucho Las redes sociales Pues aquí ha sido una parte Y a la gente Una parte bonita Sí, sí, sí Que agradecer Que agradecer